La Piedra ¿Una piedra? ¿Una piedra? Hay capas, eh. Voy a romper, ¿vale? Se mueve el agua por abajo, pero por ahí. Lleva la capa, ¿eh? Es que no es bueno. No es bueno, no es bueno. Vamos, ¿no? En la parte, ¿vale? No es bueno. No es bueno. Yo la voy a romper. No es bueno. 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 Gracias.